¿Cómo están mis chiles, seguidores y suscriptores? Estamos aquí haciendo pendejadas, comiendo pizza, vean, pinche pizza rica, vean No estamos haciendo pendejadas, no estamos comiendo ¿Para qué no van a ser? ¿Cómo que quiero? ¡Bravo la pizza! ¡Bravo la pizza! Estoy aquí con igual Bueno, por esa no, esa no la toque Estoy con la tuya Ya hay allegante, miren Ahí está Está bien rica Me parece que le sobró a Steve Pero bueno No me sobró ¿Quieren ver a Steve? ¿Quieres salir en el video? No Bueno, no, Steve Ya digo, ¿Quieres que muestre tu cara? No sé ¿Se pueden existir? Bueno A ver, amigos Esto va a ser un momento de éxtasis Así que No, güey, dije que no Mira, yo voy a gozar mi mano, nada más Para que vean que es blanco Esta es la mano de mi amigo Richie Es blanco De RichieGamer Se da una guatacita por su canal Con esta grabó en Facebook Exacto, exacto Con esta se hace la mano, ¿Ya? Con esta le hago click, a mí me tiré, vean, es así Bueno, ya Esto, esto, así se pasa el Me graban las papotas Ah, sí, vean, las papotas Las papotas Mi hija Es que se escriba el un huevo, gordo, negro, peligro Bueno, ya Así se pasa el 14 de febrero en barrio Sí, si no tienes novia con nosotros Ah, güey Voy a estar en no responder eso Como sea Ya lo quieres salir en el video, ¿no? No No quieres Pero puedes salir, lo vas a exponer ¿Pero quieres ver tu cara? Quieren que vean Uy, güey, yo ya veo en mi espejo ¿Quieres que vean tu cara o no? ¿Quién lo va a ver? Pues todos Todos me conocen Bueno No, ya van a ver Aún no van a ver su cara Así que Se chingan Aquí estamos, amigos Aquí en esta hermosa ciudad Que es Puebla Vean Pinches edificios Más contaminado No se puede, me cae Estoy aquí con mi amigo Lalo ¿Verdad, Lalo? Yo vivo por hasta yo Y no es este edificio Yo, mira ¿Ves ese pinche edificio? Es la casa de mi